¿Ya se escucha? Ya, listo. Sí, listo. La conferencia que se llama When Design Meets Code. Cuando el diseño conoció al código. ¿Me escuchan bien? Listo. Yo confieso que no es que sea aficionado, pero las películas románticas a mí me gustan bastante. Las Cheap Flicks. Hay varias películas que me gustan. No sé, Notting Hill. El diario de Bridget Jones. La 1, la 2 no es tan buena. Legalmente Rubia me gusta. Y hay una que me gusta mucho que se llama When Harry Meets Sally. Es una película de los 80, 89 creo que es. Es una película bien famosa en Estados Unidos. Es una película de culto. Y esa película cuenta la relación de dos personas, son ellos dos, que se conocen, se conocen en un viaje, se vuelven amigos, y entre ellos surge una atracción, pero también una repulsión. Es decir, se atraen porque les va muy bien, pero se repelen por su manera de pensar. Y esa creo que es la relación que existe entre diseñar y codificar. Una relación de amor, pero que nunca se consuma. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante que estos dos se unan? Porque necesitamos que el diseño y el código se unan bien para poder diseñar mejores productos. Esta historia de amor entre el diseño y el código requiere algo bien profundo, necesita una intimidad mayor. No sirve solamente con que el diseño y el código se coqueteen, ni se miren, ni nada, ni tan chévere lo que usted hace, y cómo es que usted hace esto, ni simplemente que se tomen un café, ni nada de eso. Se necesita más que coquetear. Y lo que necesita el diseño y el código es esta intimidad que les digo. Yo lo pienso en esos términos realmente, no es por ser chistoso, pero creo que el código y el diseño tienen que hacer el amor. Es decir, tienen que tener una compenetración total para que algo surja realmente. El problema de decir esto es que, aunque yo creo que me equivoco porque veo muchas mujeres acá, es que normalmente este es un medio donde hay más hombres que mujeres. Y seguramente la idea de hacer el amor entre el código y el diseño no les gusta. Pero igual es una metáfora solamente. Como les decía, lo importante es poder diseñar mejores productos. Este es Jonathan Ibe, el VP de diseño de Apple. Y lo importante es diseñar mejores productos, no es solamente diseñar mejores productos. En el contexto local, en Colombia me parece que es un tema muy importante porque en los últimos años el tema del emprendimiento ha crecido mucho en Colombia. Yo trabajo en un emprendimiento, soy socio fundador de un emprendimiento, he trabajado al menos con cinco o seis emprendimientos en los últimos años. Y lo que me estoy dando cuenta es que los productos, aunque las ideas son muy buenas, los productos que están haciendo en emprendimiento no son tan buenos. ¿A qué me refiero? Tienen todavía muchos problemas gráficos. No están bien diseñados, no están bien codificados, tienen problemas como productos y eso hace que estos productos no sean productos de categoría mundial. Es decir, para ir a competir en un mercado fuerte como Estados Unidos, a los productos que se están sacando en Colombia todavía les falta mejor acabado, como ser un poquito más elegantes. Y trabajando en emprendimiento me he dado cuenta que el problema no es que haya malos diseñadores o malos codificadores o malos ingenieros. El problema es más bien un problema de comprensión entre uno y el otro. Es un problema como que no se entienden todavía. Todavía no existen las prácticas para hacer buenos productos. Aquí tengo que hacer dos aclaraciones. La primera es el tema de la conferencia. Al principio cuando me dijeron que viniera acá a hablar, yo pensé hablar sobre Illustrator y un workflow de trabajo que yo he ido perfeccionando para poder solucionar esos problemas. Pero luego me di cuenta de eso precisamente. El problema no está en que la gente no sepa manejar las herramientas. Es decir, la gente sabe manejar muy bien las herramientas. Obviamente hay gente que está arrancando y todavía no sabe tanto. Pero con la gente que trabajo tiene conocimientos, digamos, en código, saben preprocesadores, saben SAS, saben LES, saben Backbone, una cosa que yo no tengo ni idea que es bien Backbone, saben Node.js, saben de todo. Saben Ruby on Rails, saben todo. Manejan Git, manejan la consola, manejan BIN, pero las cosas que hacen no les quedan bien. Así de simple. No les quedan bien. Cuando se pone a ver los detalles, no quedan bien. Y los diseñadores, por su lado, no saben cómo entregar las cosas para que el codificador las pueda hacer. Es decir, no entiende muy bien qué va a pasar con su diseño. Entonces, por eso es muy importante esta relación entre diseño y código. El problema en esta historia de amor... Ah, perdón. Esta sería la estructura de la conferencia, sería de los temas principales que le habría, un problema real, que es lo que les estoy contando ahorita, los dos mundos separados, y terminaría con mi testimonio, que es mi historia de amor. Esto no va a tener muchos consejos técnicos, ni lo último en guarachas en Illustrator, ni nada de eso. Es más como aprender a utilizar la metodología para acomodarle a lo que uno necesita. Y no tanto lo último que está en Illustrator. Y la segunda aclaración es que es codificación. No sé si toda la gente entiende qué es codificación. Yo les cuento. Yo estudié filosofía en la Javeriana, con énfasis en filosofía política, y estudié artes plásticas en la nacional. Sin embargo, estoy trabajando en web hace siete años. Empecé a trabajar en esto y al principio no tenía ni idea de nada de esto. Pero me gustaba mucho. Y como me gustaba mucho, pues me puse a estudiar porque sabía que había muchas cosas que no sabía. Es decir, en filosofía uno se volvió bien nerd, entonces me puse a estudiar bastante. Empecé a diseñar y como no tenía un equipo de trabajo, pues me tocó aprender a hacer codificación también. Yo en ese momento, lo que yo llamo codificación, yo no sabía que la gente lo llamaba maquetaje, ni hacer corte, corte de HTML. Aquí hay maquetadores, codificadores. Diseñadores web ahí. Bueno, no son tantos, pero bueno. ¿Hay gente que está haciendo emprendimiento? Listo. Entonces, esto se llama codificación, fue el nombre que yo le puse porque me parecía obvio llamar codificación algo que yo estaba haciendo con código. Es decir, era convertir una imagen a un código, unas etiquetas HTML. Me pareció que el mejor nombre era codificación. Sinceramente, no entiendo cuando la gente dice maquetación a qué se refiere. Yo supongo que eso es como una especie de metáfora de la arquitectura, donde el HTML es la maqueta que luego convierten a algo más real, como si fuera la casa donde el desarrollador es prácticamente el mago que hace el producto real. Y eso no es cierto. Es decir, el producto final es una combinación entre un lenguaje de servidor que puede ser PHP o Ruby on Rails o Python y el HTML como tal. Lo paradójico de esto es que el navegador finalmente les va a volver un HTML renderizado. El nombre de maquetación a mí me parece que realmente no es muy claro. Sobre todo que me parece que no es muy digno porque el trabajo del codificador es más importante que crear una maqueta. Si hubiese una maqueta la maqueta debería ser más bien el diseño porque el diseño como tal no se usa. El diseño que a uno le pasan en PSD o en Illustrator o en PDF al final no se usa. Simplemente eso es una interpretación que hace el codificador para un diseño final. Entonces ese nombre no me gusta. El de corte me parece peor. Supongo que lo llamaban corte porque cuando la gente hacía HTML en tablas cortaban del diseño y metían esas imágenes en las tablas. Sin embargo en las celdas de la tabla sin embargo hoy en día con las posibilidades que tiene el CS3 casi uno ya no hace corte de imagen. Es decir lo que uno corta de la imagen es la imagen que va a ir. Es decir la imagen del banner o la imagen de las personas que forman el equipo de trabajo o cosas así. Y de hecho para la maquetación uno puede utilizar unos placeholders que uno puede llamar desde una página y hay unos de gaticos súper bonitos hay de perritos y todo y genera una imagen aleatoria. Entonces la idea de cortar hoy en día ya no es tan necesaria es decir uno ya no tiene que cortar imágenes. Si hay alguien que quiera aquí ahorita aprender HTML eso es lo importante hoy en día no corten imágenes lo que hay que cortar es muy poco. Entonces ese nombre de cortar me parece que menos sirve tampoco me parece tan digno. Finalmente codificaciones es un eufemismo es decir es una palabra bonita para hablar de algo que yo quiero que suene mejor pero es un eufemismo más preciso. Es decir la idea de codificaciones es un trabajo bastante grande y bastante importante. El problema con esto es bueno ahí está el problema con esto es que la relación entre diseño y código el proceso web tiene digamos tres etapas una es el diseño otra es la maquetación o la codificación y la tercera es el desarrollo yo más centraré en las dos primeras. El primero es que en esta relación de amor pues tiene más peso el diseño que el HTML el HTML es casi como el borracho de la esquina al que nadie le hace caso es decir nadie escucha lo que dice el maquetador todo el mundo le hace caso al diseñador porque además siempre se contratan diseñadores caros y se contratan desarrolladores caros el problema de esto es que si eso no queda bien hecho es decir si ese diseño no queda bien codificado el producto no sirve y eso es así de simple parece que el problema no es grave pero realmente el problema es muy grave porque si uno le está metiendo plata a un emprendimiento y su producto no queda bien así contrata el diseñador más teso que haya y el desarrollador más teso si eso no queda bien su producto fracasa tiene que tener una idea muy buena o tiene que ser crey list para que se supere o algo así no sé aula maula funciona muy bien y no es tan bonito pero en general para competir con un producto internacional hay que tener un buen diseño entonces el código es la cenicienta del desarrollo web la idea es que esa cenicienta se convierta en princesa y para volverla en princesa yo creo que tiene la codificación tiene tres características muy importantes que hacen que sea un lenguaje mucho más poderoso se cree que el HTML no es un lenguaje poderoso porque a diferencia de un lenguaje como PHP o como cualquier otro lenguaje que maneje la parte de servidor no tiene ni argumentos no tiene ni funciones ni strings ni un poco no de cosas que tiene estos lenguajes pero es un lenguaje que está más cercano a la realidad por lo tanto su trabajo de interpretación es mucho más grande es bien distinto pero eso también hace que sea mucho más sencillo por lo tanto también es un lenguaje que actualmente no está bien pago es decir a los maquetadores no les pagan bien por eso por las razones que he ido enumerando pero hay tres características que hacen que el HTML sea un lenguaje muy poderoso o más bien pongámoslo de esta manera yo considero que hay tres potencias o capacidades que tiene que tener un maquetador o un codificador para hacer un buen trabajo y eso no tiene nada que ver con una parte técnica ni con los conocimientos que ustedes tengan tiene que ver más bien con capacidades básicas que tienen los humanos estas son la interpretación una capacidad de hacer taxonomías o clasificación es realmente clasificación pero me gusta mal la palabra taxonomía es otro eufemismo y la capacidad para nombrar cosas estas son cosas que tienen todos los seres humanos pero hay gente que la tiene más desarrollada que otra y esas son tres características que se le exige a un buen codificador o si no no va a ser un buen trabajo la interpretación ¿qué es interpretación? es decir para que me entiendan un poco más fácil interpretar es como algo como traducir es decir yo traduzco del inglés al español doc ver es algo así pero la interpretación es un poco más complicada porque la interpretación lo que hace es pasar de un lenguaje a otro lenguaje ¿sí? pero esta es una interpretación donde este lenguaje de acá que es el diseño es un lenguaje totalmente distinto al de HTML y CSS es decir digamos si acabamos hablando de traducción en este sentido yo diría que la traducción podría funcionar entre pasar de Illustrator a Photoshop ¿sí? donde uno crea un cuadrado de la misma forma tanto en Illustrator como en Photoshop ¿cierto? es la misma cosa o aplicar un color sin embargo son dos programas totalmente distintos ¿no? digamos que eso es traducir pero cuando ustedes tienen que pasar de un diseño a un código como este donde además son dos códigos es decir primero tienen que crear la estructura en HTML y luego tienen que crear la presentación es decir el archivo de presentación desde el CSS ese es un trabajo de interpretación bastante grande no sé si me siguen ahí más o menos o les voy a poner un ejemplo cuando uno quiere centrar un elemento en código tiene un procedimiento totalmente distinto al de al de un programa de edición gráfica por ejemplo en un programa de edición gráfica uno le coge el elemento y le pone alinear centro y se centra listo pero en HTML lo que uno tiene que hacer es decirle al elemento que es un bloque decirle que tenga margen izquierda auto y margen derecha auto es decir no hay una herramienta que diga centrar bloque es totalmente distinto o por ejemplo en HTML hay dos cosas una se llama la margen que es el espacio del elemento hacia afuera y hay otra cosa que se llama padding relleno que es el espacio que queda entre el elemento y una margen como de reserva pero eso es interno en programas de edición de diseño no existe eso o no existe tan fácilmente para que la gente lo haga es decir la gente cuando hace un diseño piensa solamente en margen pero en diseño en diseño web en codificación hay que pensar si esa margen corresponde a la margen o al padding o a la suma de las dos son cosas distintas de pronto no sé si lo entiendan también pero es un cambio totalmente drástico por eso lo llamo que es una capacidad de interpretación la segunda es la taxonomía es saber qué es qué cuando los diseñadores hacen un diseño es un sistema que luce muy bien es un sistema con una jerarquía ordenado visualmente donde la fuente tiene un tamaño y todo se ve organizado y el ojo lo recorre y tiene un placer estético bonito y toda la cosa pero el problema del codificador no es ese el codificador tiene que empezar a determinar qué elemento es qué que eso es lo más complicado dónde va el header dónde va el main y ahora con html5 pues peor dónde va el footer que son etiquetas dónde va el section dónde va el artículo o si esto es un artículo o no es un artículo si esto es un h1 o un h2 es decir h1 son los headers entre mayor sea el número más importante es importante para el motor de búsqueda y hay que determinar semánticamente a qué corresponde cada elemento esa es la tarea de taxonomía es decir escoger los elementos de un sistema y ordenarlos según una jerarquía según un valor que ellos tienen y eso es bien importante porque la parte semántica en la web hoy en día es de lo más importante que hay las páginas o google lo que puede hacer ahorita por ahora y está tratando de cambiarlo es por ejemplo determinar que en una página se está hablando de qué sé yo de mateo que es el ejemplo que siempre se me ocurre pero google todavía no sabe muy bien si ese mateo se refiere a una persona si ese mateo se refiere a mateo parrilla que es un restaurante si se refiere a un perro porque hay miles de perros que se llaman mateo o a qué se refiere entonces aunque el contenido esté la parte semántica se llama así la parte semántica es la que determina a qué se refiere eso es decir cuál es el contexto en el que está metido eso y eso es precisamente la web 3.0 la web 3.0 va a ser cuando un robot pueda entender de qué estoy hablando y entender de qué estoy hablando es saber de qué estoy hablando no solamente decir está hablando de esto que ese es el trabajo de la optimización de motores de búsqueda es decir yo en un motor de búsqueda puedo indexar las palabras pero no sé dónde meter esa palabra en qué categoría y esa es la tarea es una tarea muy importante que tiene que hacer el codificador ahora porque eso se hace a partir de estas etiquetas esto es lo que ya me empieza a marcar ese es el contexto si me entienden HTML es básicamente esto unas etiquetas donde meto contenido por eso es un lenguaje tan sencillo porque es un lenguaje de marcación abro etiqueta pongo contenido y cierro etiqueta y a la etiqueta le puedo poner unas características eso es HTML no hay más que hacer y la tercera característica que es nombrar para mí es la favorita es la más bonita de todas y es realmente la que creo que hace que cuando la gente dice que que hacer código es hacer poesía y es algo artístico creo que es por esto nombrar es la cosa más bonita que hay de hecho en nuestra tradición que es una tradición geocristiana el mundo el universo se crea cuando Dios habla Dios dice y Dios dijo y el universo se creó separó las tinieblas la luz de las tinieblas pero lo hacía verbalmente eso es bien bacano de hecho los niños aprenden a conocer el mundo llamándolo es decir cuando los niños crecen los niños ven todo distinto esa silla es distinta esa silla esa silla esa silla es decir todavía no tienen la capacidad de abstracción para decir todas esas sillas son la misma cosa pero para un niño esa silla tendría un nombre esa silla tendría otro nombre esa silla tendría otro nombre esa capacidad de abstracción es bien importante todos los seres humanos la tienen pero hay personas que la tienen más desarrolladas que otras yo supongo que un codificador tiene que tener esa capacidad muy desarrollada y eso es lo que hace que el lenguaje HTML sea un lenguaje más complicado porque está más cercano a la realidad que los otros lenguajes estas son digamos como una estructura de una etiqueta esta es una etiqueta muy sencilla esta es sacada de Facebook en el primer puntico donde está el div esa es la marcación que yo le doy a la etiqueta como tal esa etiqueta es un div hay otras etiquetas como les decía el h1 el párrafo o hay etiquetas como el spam o como el bloat code esto esta etiqueta ya me marca algo es decir yo ya la estoy nombrando estoy nombrando ese pedazo de realidad para que se cree luego está el ítem scope que es el alcance luego está el ítem type y aquí es la parte semántica relacionándolo con la parte de taxonomía de que me dice que está hablando estamos hablando de una persona y están dos cosas que me interesan mucho que se llaman la clase y el IT la clase es como aquellas características que hacen que ese elemento o las características que tiene ese elemento que pueden tener varios elementos dentro de una misma página más o menos puesto así antropológicamente aquellas cosas que hacen que todos nosotros seamos iguales es decir no sé habría que mirar cuáles son esas muchas cosas nos distinguen pero hay cosas que hacen que todos nosotros seamos seres humanos ¿no? se puede definir biológicamente o de otras formas y el ID como tal es un identificador ese es único y al igual que nosotros como tenemos cosas que nos identifican a todos como seres humanos también hay cosas que nos hacen particulares es decir ¿qué es lo que me hace a mí distinto a ustedes o usted de usted? eso es el ID y todos estos son cosas que uno nombra como se le dé la gana lo puede uno poner en inglés en francés o lo puede poner en lenguaje de no sé como de las guerras de las galaxias como hablan uno lo puede llamar como se le dé la gana y esa es la parte más bacana del HTML ahora esto es bien importante no solamente por la parte poética que a mí me gusta sino que un correcto nombramiento de las etiquetas de HTML permiten un mejor trabajo desde el CSS de hecho permitirían aplicar metodologías como Venn como Dry o como CSS orientado a objetos esta parte de los nombres es bien importante cuando hagan HTML acostumbres y siempre a nombrar sus etiquetas entonces yo hice el ejercicio puse en mi linking estas tres características son las tres últimas interpretación taxonomía y nombrar junto a mis otras habilidades que conozco en el mundo de la codificación entonces HTML5 CSS3 SAS bla 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 pero para mí las tres más importantes que son las que garantizan que uno hace un buen trabajo son la interpretación la taxonomía y el nombrar pero eso suena ridículo eso suena bien pendejo es decir usted hace una entrevista de trabajo y le dicen bueno usted que sabe hacer yo sé interpretar sé hacer taxonomías y sé nombrar es decir se le van a reír en la cara pero esto es bien importante porque es lo que garantiza que usted haga un buen trabajo de hecho me parece chistoso que en la hoja de vida la gente la gente siempre tiene un primer párrafo donde pone no yo soy proactivo soy súper responsable sé trabajar en grupo no sé qué es algo como esto pero eso es carreta y a la gente la echen es por eso ¿no? es porque usted no sabe trabajar en grupo no es porque usted no sepa lo que dice que sabe es porque no tiene esas características nosotros seres humanos creemos que tenemos muchas cosas que realmente no tenemos la gente asocia esto con pensamiento entonces todos somos seres pensantes entonces creemos que todos interpretamos todos sabemos nombrar y todos sabemos hacer taxonomías pero no es cierto como todos creemos que todos somos tenemos un pensamiento estructurado lógicamente y tampoco es cierto es decir los mayores problemas que por ejemplo hay en mi empresa es que la gente no sabe hacer clasificaciones de cosas no sabe si esto le pertenece a esto cuál categoría es mayor problemas de ese tipo ¿no? pero la gente obviamente tiene conocimientos muy claros que aprendieron en las universidades hay un arquitecto se llama Buckminster Fuller Buckminster Fuller dice que la sobrespecialización en las cosas es la causa de la extinción de los animales es decir cuando un animal se sobrespecializa en algo es decir solamente puede comer determinada planta eso hace que en algún momento se vaya a extinguir porque si las condiciones naturales cambian ese animal ya no puede comer eso entonces con el ser humano está pasando una cosa similar están perdiendo capacidades básicas que tienen y se están sobrespecializando en un pocolón de cosas entonces quedan casi como el caballo de la zorra que no puede ver nada más que al frente y aunque puede ver muy lejos no puede ver a ver al lado entonces por eso me parece importante esas tres capacidades realmente no es carreta creo que eso es muy importante ahora como les decía yo creo que el problema no es un problema técnico es decir las cosas no es que están quedando bien hechas no es porque la gente no tenga conocimientos técnicos las cosas no quedan bien hechas es por lo que yo llamo visión del mundo visión del mundo es un término filosófico ya les conté que estudié filosofía y en alemán se dice Beltan Schaum a mí una amiga en alemán me corrige siempre lo que le digo re mal y el Beltan Schaum básicamente lo que va a decir es el mundo no existe como tal el mundo existe tal como yo lo percibo es decir el mundo es relativo a mí ahí estoy diciendo es una definición bien ligera de filosofía ahora volvemos al problema que es básicamente es cómo codificar bien un diseño este problema yo sé que parece una pendejada seguramente hay gente que se estará preguntando este man lleva hablando 20 minutos de unas pendejadas para decirnos que el problema finalmente es cómo codificar bien algo yo creo que hay varios que están diciendo como no me jodas es decir ya tuve que hacer filosofía en el colegio para que usted ahora venga a dañarme lo que disfruto tanto pero si algo chero la filosofía es como preguntarse pendejadas porque son pendejadas es decir las preguntas de la filosofía son preguntas pendejas es que es el ser que es la cosa que es la existencia que es el tiempo pero detrás de esas preguntas pendejas hay implicaciones más fuertes y construcciones más fuertes además de la pregunta pendeja también hay consecuencias graves y la consecuencia más grave es esta que los productos no quedan bien hechos vuelvo a insistir con eso es decir está el problema poético que yo he hecho énfasis y todo pero también es un problema pragmático si esto no es grave es porque ustedes realmente no tienen un proyecto y no le están metiendo plata a un proyecto pero cuando le metan plata a un proyecto se van a dar cuenta que esto es grave es decir pueden meterle 200 millones a un proyecto y darse cuenta que todavía no está bien experiencia personal y este es un diseño que yo hice es decir lo que hice fue meter el diseño tal como yo lo tenía en Illustrator tal como si yo se lo pasé al codificador y lo pusimos detrás de lo que él había hecho de su codificación y estos son los resultados es totalmente distinto es una cosa abismalmente distinta y esto es muy común y este codificador sabía de todo pero este problema es bien común si tienen una página hagan este experimento y se van a dar cuenta que es totalmente distinto eso es lo que yo llamo visión del mundo el mundo no es como uno cree el mundo es como yo lo veo es en relación a mí como yo lo veo y lo más chistoso es que uno le pregunta al codificador y el codificador dice yo lo veo igual es decir es común como que si al menos me dice lo que pasa es que no sé cómo hacerlo pues yo le puedo enseñar pero cuando me dice yo lo veo igual como uno hace me dice me tengo que meter en sus ojos es decir le pongo gafas o qué si me lo pone en un terreno totalmente donde yo es decir como ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo le ayudo? es decir ¿cómo así que lo ve igual? me toca hacer una terapia un coaching o qué ¿cómo así que lo ve igual? seguramente lo ven igual no sé qué es lo que ven igual pero es totalmente distinto a lo que es en la realidad y el supuesto ¿por qué sucede esto? eso es un supuesto que no sé eso se demostró hace miles de años o al menos 600 años el supuesto de los codificadores que es absurdo es decir es absurdo que estemos pensando ¿cuánto todavía sí? 500 años después de Da Vinci todavía pensamos que las cosas son fáciles de hacer porque las tenemos al frente el codificador cree que porque tiene el diseño hace alt-tap alt-tap lo tiene al frente entonces le queda tal igual entonces la imagen le viene al ojo se queda acá en su retina y luego la puede plasmar tal cual es absurdo es decir en el mundo en el arte no creen en eso hace mucho tiempo pero nosotros hoy en día todavía creemos en eso es cuando uno se empieza a dar cuenta que el problema es grave es decir algo tan pendejo como esto empieza a tener unas repercusiones graves esto es más fácil en la pintura también estudié artes entonces sé de esto en la pintura uno ponía el bodegón al frente es decir el bodegón podría ser mi computador tal como acá tengo aquí mi bastidor tengo aquí mi paleta de color y lo que uno hacía es decir el pintor también tenía como su alt-tap o su command-tap era como ta y miraba ta y miraba pero él sabía que lo que estaba pintando de aquí a acá no le iba a quedar tal cual tenía que medir tenía que tener una cuadrícula atrás tenía que hacer una serie de ejercicios y lo que nos queda claro es que hacer esto es bien complicado es decir no creo que nadie me ponga a decir uy no pues que como lo tiene al frente eso es sencillo eso es fácil no nadie va a decir eso porque eso obviamente es complejo uno puede decir lo que pasa es que este ejemplo es más complicado porque pues es la pintura y toda la cosa pero esto es complicado para gente que está entrenada es decir gente que lleva 20 años pintando gente que tiene una capacidad técnica muy grande pero ahora ponemos un codificador que normalmente es un ingeniero que no tiene ninguna preparación visual que no tiene ninguna finura visual y lo ponemos a hacer algo similar a esto pero es más complicado porque tiene que hacerlo con código es decir al menos el pintor tiene el rojo acá y el rojo que ve pero el codificador tiene acá es una etiqueta P una etiqueta H y lo que está viendo allá es mucho más complejo como les decía bueno no es tan sencillo este es un ejemplo cubista lo que se hacían los cubistas era un ejemplo parecido es decir ponían el bodegón al centro y se iban moviendo y cada vez que se iban moviendo iban pintando de modo que al final les quedaba esto como raro como mal pintado pero eso es lo que quería decir finalmente era que la realidad cambiaba a medida que me movía esto es decir cuando esta gente estaba haciendo esto Albert Einstein ya también estaba hablando de la relatividad es decir la relatividad no es un solo un problema de la física mecánica del momento de lo que se convirtió en física cuántica sino era un problema también en las artes y era un problema también en la filosofía y la relatividad es básicamente el mundo es relativo a mí es decir el mundo sabe eso hace 100 años mínimo en desarrollo webto ya creemos que no existe eso es decir creemos que porque tenemos el photoshop y luego lo pasamos a código todo va a quedar bien es decir hay gente sofisticada que lo que hace es poner dos pantallas una con el diseño y otra con el código y hay otros más sofisticados que creen que tienen acá el diseño el código y aquí tienen el output del navegador de voz cómo va quedando el código es decir eso ayuda porque la pérdida de información es menor pero aún así siguen pensando que es que el ojo es absoluto yo veo y las cosas tengan tal cual las estoy viendo y no es cierto es un ejercicio que hago estas son la palabra helvética pero con cuatro tipos distintas de fuente una es Arial Arial es como una especie de hija bastarda de helvética que la mandó a hacer Microsoft porque no quería pagar el royalty de esa fuente está helvética new o new helvética y está universe esas son tres fuentes muy parecidas el ojo entrenado de un diseñador es capaz de distinguir las diferencias entre una y la otra es decir generalmente la diferencia es por la T y por la A depende del sistema tipográfico pero el diseñador obra con este nivel de precisión es decir cuando uno se demora harto en un diseño no es porque esté mamando gallo es porque uno está midiendo las cosas más pequeñas uno está midiendo la tipografía el espacio entre cara a carácter el interlineado la margen de acá y todo y es como tim uno le pone el punto y dice si ya cambió totalmente lo moví cinco píxeles y ya y es el grave precisión que maneja el diseñador evidentemente el desarrollador no se da cuenta de eso eso sí es como no me joda eso es yo lo veo igual no me pida tanto y yo lo entiendo yo tampoco lo puedo pedir a un codificador a un ingeniero que empiece a ver las diferencias entre una cosa y la otra el problema grande es cuando no pueden distinguir entre una sans serif y serif y no me estoy burlando es cierto es decir eso pasa es como pero venga no ve nada distinto vea el diseño a ver hágale cinco minutos no 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 en serio no no la fuente no no ahí está escrito no 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 en serio hágale y yo creo que les iba muy mal buscando a Waldo en esos juegos buscando a Javier podrían entrenar así buscando a Waldo y no le distinguían claro cuando ella les decía pero es que mire es que es esto y decían ah sí yo no me daba cuenta pero tenía el frente mano de hecho perceptualmente el ojo el ojo en espacios muy pequeños esto es teoría de la percepción muy pequeño sino que se está moviendo muy rápido luego manda toda esta información al cerebro y se forma un un plano mental es decir una imagen mental que me dice las cosas son así un ejercicio similar de los cubistas pero el ojo ve pedazos muy pequeños de hecho hay varios experimentos donde distraen en una sola pantalla pequeña distraen a la gente en otra cosa es decir la gente está pasando hay un experimento que es así la gente se está pasando un balón le dicen a la gente mire el balón como se lo pasan de un lado a otro y durante la grabación durante lo que están viendo pasa un tipo disfrazado de oso y la gente no se da cuenta que pasó el oso es decir ¿y vio el oso? no, no porque estaban concentrados en un espacio muy pequeño entonces el problema de la visión es un problema muy importante y por eso les digo no es un problema técnico ni es un problema en ponerse gafas es un problema de cómo ve el ojo humano y eso lo sabemos hace mucho tiempo la historia de la humanidad lo sabe pero en diseño todavía creemos que es al revés ahora los problemas no pasan solamente por la identificación de fuentes es decir uno puede decir no, es que no está distinguiendo entre el arial y la albética no es decir ¿qué hacen mal los codificadores? miden mal las márgenes miden mal el relleno que es el padding miden mal los colores miden mal el tipo de fuente miden mal el peso de las fuentes es decir confunden un bol con una regular miden mal el tamaño de las fuentes miden mal los espaciados de los caracteres miden mal la alineación es decir algo está justificado y lo ponen alineado a la izquierda miden mal las grillas miden mal los bordes redondeados miden mal la sombra y básicamente esas son todas las propiedades de CSS no hay más es decir cuando uno hace una corrección de un diseño yo trabajo en un programa que se llama Ambition y uno pone como unos punticos donde está el error eso queda como eso parece que tuviera sarampión el diseño porque ya queda llenito de punticos rojos que si da vergüenza y es un trabajo muy complicado para uno ponerse a corregir todo eso ahora yo comencé hablando muy bien de los codificadores que es una nota que es una cinicienta que hay que convertir en princesa pero no todo es culpa del codificador nuevamente hay tres o cuatro razones ya se me olvidó la primera razón es que al codificador le pasa como el escritor es decir está tan pendiente de su historia redactándola que se le olvida la ortografía a mí me pasa todo el tiempo es decir yo soy medio maniático con la ortografía trabajé en comités de estilo y me enerva cuando las palabras no tienen tilde pero hasta a mí me pasa que cuando estoy diseñando y hay texto se me van errores de ortografía y errores vergonzosos y como la gente le dice pero es que usted no es que era tan perdón la palabra tan putas con la ortografía que pasó no es que estaba pensando en el diseño estaba pensando en la margen estaba pensando en el color que se me olvidó que último en ese caso tiene tilde hay errores más graves al codificador le pasa lo mismo estaba pensando en un sistema de codificación y no está pensando realmente si eso es arial holbética eso es normal que le pase es decir esa es una de las razones por las que al codificador se le puede perdonar este tipo de errores la segunda razón parece un poquito alejada de la realidad pero es cierta es que los codificadores tienen una sensibilidad distinta es decir ellos piensan de una manera distinta como piensa uno es decir piensan de una manera tan distinta que parece que ellos fueran insensibles es decir de pronto se emocionan jugando un juego de Xbox o algo así viendo sangre y matando gente pero los manes tienen una sensibilidad muy grande parece que no parecen fríos totalmente antipáticos solo comen doritos pero no esta gente realmente tiene una sensibilidad muy grande es decir tiene una sensibilidad tan grande que se pueden emocionar viendo un código como este es como se crea un triángulo en SAS yo tengo algo de codificador entonces cuando eso también me emociono porque hacer un triángulo en CSS no es nada fácil y encontrar esta función este mixing que me permite crearlo es realmente es excitante es como uuuh que rico no en serio en serio es en serio y de filósofo uno también tiene eso es decir no es que uno quiera ser exnovista ni dárselas del pendejo del filósofo pero hay cosas que uno en filosofía lo emociona es decir hay frases hay cosas y eso es una sensibilidad distinta porque uno se emociona por cosas no muy profundas pero cosas muy abstractas es decir uno se puede emocionar por una frase no una frase cajón pero hay cosas que uno a veces lee en filosofía y le encantan de hecho hay otro ejemplo que me pone un profesor cuando estudió artes en el 70 había un movimiento minimalista de arte y lo que ellos hacían era un cubo de cemento es decir eso era arte independientemente de si eso es arte o no es arte el profesor nos decía esta gente que parece la más seria la menos sensible que parecen autómatas es la más sensible porque esta gente se emociona viendo un cubo la sensibilidad de ellos es demasiado grande se emocionan viendo un cubo es decir le dedicaron su vida a hacer un cubo a hacer una línea yo sé que uno dice esto no es arte porque esto lo puede hacer hasta un niño pero un niño no va a dedicar su vida a hacer eso esta gente sí la está dedicando a hacer eso y eso quiere decir que hay una sensibilidad yo creo que el desarrollador sí tiene sensibilidad aunque no lo reconozca pero su sensibilidad pasa por ese estilo es muy distinta la sensibilidad de las personas normales donde tienen que ver un gatico como para emocionarse es decir a mí me produce también ternura el gatico es decir a ti también te produce ternura el gatico eso es bonito el gatico es bonito pero esas sensibilidades del otro tipo es decir si ellos ven eso les debe parecer ridículo es como ¿un gato? es decir ¿esos se emocionan viendo un gato? ay no se emociona bien del atardecer no, no, no eso sí es mucho bus y el tercer problema son los diseñadores precisamente es el gran problema de los codificadores los diseñadores porque no los entienden es decir el diseñador no le interesa entender el codificador los diseñadores están por allá arriba averiguando de UX y arquitectura la información y haciendo modelos mentales y haciendo personas y un pocorón de cosas que a la larga no sirven si el producto no queda bien hecho la otra cosa es que los diseñadores no entienden qué pasa con HTML no saben es decir cuando ellos entregan un diseño entregan un sistema completo como ya les dije así el 5 píxeles todo bien cuadrado el color es un gris distinto a este ojo y no entienden qué va a pasar con ese diseño y no entienden que el diseño tiene que pasar por un proceso de abstracción para que el codificador convierta todo eso en unos pequeños bloques que puede rehusar y hacer el trabajo mucho más sencillo es el trabajo de abstracción que les decía interpretación taxonomía y nombrar ese trabajo lo tienen que hacer los diseñadores no saben eso no saben eso los diseñadores ni siquiera saben con qué framework va a trabajar el codificador con cuántas columnas de la grilla va a trabajar no saben eso no les importa tampoco no les importa porque ellos son las estrellas ellos son los que les pagan bien algunos otros diseñadores también les pagan bastante mal y es aquí ya donde empiezo con la parte de Illustrator la metodología que trabajo que yo he ido como creando en cada proyecto es para tratar de hacer para tratar de acercar estos dos mundos entre el diseño y la codificación y hay que acercarlos finalmente porque el codificador tiene que asumirse como un diseñador es decir así como hay un pintor que está pintando la realidad el codificador es la misma cosa está interpretando un diseño no lo está copiando porque si lo copiara sería otra cosa sería duplicar archivo no eso es copiar pero lo que le está haciendo es interpretar un diseño y lo va a convertir a código no importa si eso es un trabajo original y que es que a mi vez me ocurrió que era así no pero está creando un diseño así como un pintor pinta un bodegón esa es la misma cosa y eso es un trabajo creativo muy 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 grande entonces hay que cruzar esa barrera es decir si son codificadores siéntanse en diseñadores pero los diseñadores también tienen que sentirse codificadores y lo que estoy haciendo es como un sistema donde le estoy diciendo ya como una hoja de estilo donde le digo al codificador el diseño tiene que lucir de tal forma pero tiene que tener estas características tiene que tener estos elementos tiene que tener estos bloques para que su trabajo sea mucho más fácil y el diseñador tiene que también ayudarle al codificador así como hay un corrector de estilo en una revista que corrige que lo que no haya escrito esté bien así mismo el diseñador tiene que tener ese papel de corrección de estilo para meterse en el diseño y corregirlo lo que pasa es que queremos que ese trabajo no sea tan difícil es decir si vamos a la diapositiva anterior donde era una cosa totalmente distinta pues nadie va a hacer ese trabajo el sistema que crea el diseñador el codificador es bien distinto como les estoy diciendo es un sistema que opera de una manera distinta y ahí es donde creo que Illustrator pueda ayudar un poco a solucionar estos problemas Illustrator viene a ser como este millionaire matchmaker es decir viene a ser el casamentero que nos va a ayudar a que uno y el otro se reúnan y consuman su amor ¿listo? yo les voy a contar un poco ya más bien mi historia de por qué me pasé a Illustrator es decir es como mi historia de amor es mi relato personal de hecho así termina la película Harry Meets Ali ellos cuentan su historia de amor yo trabajaba en Photoshop empecé a trabajar con un amigo y él me decía venga lo que usted está haciendo es mucho más rápido en Illustrator obviamente yo no me dejaré enseñar es decir mano esto es mejor por esto y esto y esto hasta que al fin le di la oportunidad y empecé a trabajar en Illustrator para ver qué pasó y de una me gustó mucho porque en Illustrator inmediatamente y eso es una cosa muy pendeja en Illustrator sé en qué capa estoy trabajando es decir aparece un recuadrito que me dice está trabajando en esta capa y la otra cosa que me gustó mucho de Illustrator y era un problema que yo ya tenía Photoshop y no sabía cómo solucionar es que cuando uno tiene un proyecto muy grande tiene muchos archivos entonces tiene home en un archivo tiene el about en otro archivo tiene el cómo funciona en otro archivo tiene el contacto en otro archivo y esos cuatro pueden ser manejables pero cuando es un proyecto de 20 plantillas y el cliente le dice a usted venga es que necesito que cambie el logo es decir ya no llamamos búho sino llamamos rocket eso pasó en el caso de mi proyecto es decir no sé por qué se les ocurrió ponerle búho al proyecto pero pasó eso tocó cambiarle y eso era un cambio pendejo pero me tocaba hacerlo en 20 plantillas obviamente ese cambio de imagen requirió que cambiáramos prácticamente todo el diseño y había muchas cosas que se repetían pero tocaba cambiarlas 20 veces se volvió un trabajo muy tedioso y cuando uno empieza a trabajar de afán pues todo le empieza a quedar desordenado esos archivos quedan peor uno ya le da mamer el proyecto y uno yo creo que hacer el fracaso de los proyectos es más eso es como uno ya la jartera jartera hacerlo y eso es lo que empieza a pasar en proyectos muy grandes pero en Illustrator esa cosa se soluciona muy fácil porque Illustrator tiene varios artboards tiene como varias mesas de trabajo como varios marcos que puedo crear y en un solo documento puedo tener todas las vistas del diseño lo cual es muy bueno porque puedo ver todo lo que pasa y mantenerlo es mucho más sencillo luego descubrí que había algo que se llamaba símbolos en Illustrator en Photoshop hay algo similar que se llaman objetos inteligentes un objeto inteligente es como un elemento tipo plantilla que se puede repetir varias veces y si lo cambia una vez se cambia en todos lados pero eso solo funciona en el documento en el que estoy trabajando creo que hay una manera de trabajarlo aparte pero no la he descubierto muy bien no sé si funciona bien pero en Illustrator al crear un símbolo que es algo así es como una micro plantilla un micro elemento que si uno modifica una vez se modifica en todo el sitio entonces cogía el header del sitio web lo convirtía en un símbolo lo copiaba en todas las plantillas que tenía lo cambiaba y automáticamente cambiaba en todo el sitio eso era una nota es decir eso es muy chévere es decir realmente eso es excitante y la otra ventaja que descubrí era cuando trabajaba en wireframes yo ya a mí los wireframes me daban mucha jartera los wireframes es una cosa que uno crea primero antes del diseño que uno le presenta al cliente que normalmente ya la gente yo creo que eso lo cobra por cobrar más porque muchas veces no sirven para un carajo pero el wireframe es algo que uno crea que es como todavía no vamos a meter en el diseño vamos a ver como la diagramación de esto entonces son como unos diseños que hace uno con líneas con un diseño muy básico en escala de grises por ejemplo donde no me importa todavía el aspecto real del sitio me importa más la funcionalidad y me daba mucha jartera porque los wireframes que yo creo son de alta fidelidad es decir porque me gusta que queden bien y a los clientes les gusta que queden bien entonces me daba cuenta que estaba haciendo el trabajo dos veces porque me tocaba crear el wireframe en un programa totalmente distinto y luego pasarlo a photoshop o pasarlo a illustrator era doble trabajo en photoshop en illustrator perdón en illustrator me di cuenta que podía hacer eso solo una vez si creo el wireframe en illustrator vuelvo todo bloques todas las partes que yo quiero las vuelvo un bloque y luego lo que hago es duplicar ese archivo para no cambiar el wireframe cambio el símbolo y automáticamente todo el sitio ya me queda hecho es muchísimo más rápido es decir eso es más pragmático ya les hablé de la poética y toda la cosa pero eso es realmente pragmático eso ayuda mucho en su workflow de trabajo es harto por la primera vez la primera vez van a tener que crear todos los elementos pero ya después del segundo proyecto va a ser mucho más sencillo y eso que illustrator no es un programa diseñado para hacer wireframes pero resulta siendo muy bueno luego ya fui descubriendo otras cosas como spot colors es decir es un color que yo creo una vez y pasa lo mismo la idea del diseño pensándolo en codificación es tratar de crear la menor cantidad de elementos para que se repitan muchas veces de modo que si cambia una vez se cambie todo eso en codificación y en desarrollo se llama o la tendencia eso se llama drive don't repeat yourself no te repitas a ti mismo y es crear las cosas una vez modularmente para que se puedan repetir esas posibilidades me las da illustrator en photoshop también se pueden hacer hago la aclaración yo nunca he trabajado fireworks hay gente que me regañaba por no hacer eso me decían que en fireworks se puede hacer las mismas cosas si se puede hacer las mismas cosas pues está bien no les voy a decir que programa es mejor que el otro pero en illustrator las ventajas que yo veía era al tener muchos canvas es decir como muchos artboards que yo veía cambiar las cosas era mucho más sencillo y automáticamente me quedaba todo listo y ahí es donde viene uno de los problemas que tienen los diseñadores cuando crean sitios web en photoshop solo tienen la pantalla una vez entonces cierran esta pantalla abren la otra pantalla y involuntariamente van quedando cosas distintas porque es un ojo diseñador y el ojo diseñador por más preciso que sea no es un ojo matemático entonces va a haber variaciones entonces el gris acá es un poquito más claro y aquí un poquito más oscuro y era el mismo gris tenía que ser el mismo gris con esta metodología desde illustrator el trabajo va a garantizar siempre que haya un nivel de abstracción mayor cuando digo nivel de abstracción mayor me refiero a que todo lo que tiene que ser igual sea realmente igual ¿listo? al final lo que yo creo es una especie de hoja de estilo pero una hoja de estilo no como la crean normalmente los diseñadores web es una hoja de estilo pensada en cómo en cómo en cómo se va a codificar entonces yo no le digo mire los títulos son así no, no, no yo no le digo cómo van a ser los títulos yo le digo el header h1 va a ser así el header h2 va a ser así el header h3 va a ser así el párrafo va a ser así le indico ya la etiqueta que tiene que usar le indico cuál va a ser la clase es decir este es un párrafo pero usted va a tener una clase large entonces va a ser distinto al párrafo normal va a ser dos puntos más grandes le indico los colores le indico cómo va a lucir un input un select un textarea le indico cómo van a lucir los botones y lo único que tiene que ser el diseñador es copiar y pegar y empezar a utilizar de hecho eso podría ser una metodología para codificar como codificar por bloques porque a la larga podría ser es decir el HTML es un contenedor uno podría prácticamente arrastrarlo al HTML y listo el párrafo de hecho es una idea que tengo para un proyecto y ese es mi flujo de trabajo que me ha hecho la cosa mucho más fácil en Illustrator y esa es como mi historia de amor ¿listo? muchas gracias este es mi Twitter no sé si tengan preguntas en este momento las pueden hacer por Twitter estoy bien de tiempo ¿alguna pregunta tienen? es decir CD Responsive también si tienen dudas en eso ¿no hay ninguna pregunta? allá hay una mira ¿no está funcionando? que no funciona el micrófono ¿me ayudan ahí por favor? ya hola en cuanto al Responsive digamos ¿hay alguna metodología o algo que ayude a convertir un diseño web a un diseño Responsive sin afectar tanto algunos elementos destacados como digamos las galerías de imágenes o cosas así? eso depende es decir lo más complicado es el Responsive hacer Responsive realmente es muy complicado a uno se lo venden con la idea de crear unos media queries y que con el media query se hace pero cuando uno hace Responsive es complicado porque además la idea del cliente Responsive no es la idea de el diseño se acomoda al tamaño de la pantalla no la idea del cliente Responsive es crear una aplicación web y cuando uno va a crear una aplicación web pues entran otras cosas en juego una de las cosas más complicadas de Responsive es el tema del JavaScript hay muchos plugins que uno utiliza en JavaScript y las medidas y los archivos es decir el formato de presentación viene desde el JavaScript pero es que el JavaScript no se actualiza cada vez que yo mueva el tamaño del navegador entonces eso es un problema grave y hay que saber cuando hice un yo hice maquete el sitio de la empresa de energía Bogotá y eso era muy complejo precisamente porque estamos utilizando unos plugins en JavaScript de GQuery que no funcionaban para Responsive entonces por ese lado es complicado y es difícil hacer digamos si usted utilizara un plugin tercero solucionar eso hay las soluciones que usted empiece a hacer sus propios plugins o los o busque plugins que la capa de presentación esté sea parte del JavaScript es decir esté desde el CSS eso es bien bien importante de resto pues casi todo se puede cuadrar desde desde el CSS ¿sí? otro de los problemas digamos del Responsive es decir cojamos un un periódico como el Espectador puede ser el tiempo es decir volver ese periódico en Responsive es muy difícil porque ya hay una estructura así le meta media queries es muy complicado toca prácticamente volver a hacer el sitio por eso está esa metodología que se llama Mobile First dice pensemos primero los sitios en Responsive en Mobile más que en Responsive una pantalla pequeña veamos como se ve determinemos cuáles son los elementos importantes de ahí y luego llegamos a la versión grande de de desktop y eso es una manera como de solucionar bastante bien el tema sin embargo sigue siendo un trabajo complicado ahora hay frameworks yo utilizo Framework Foundation hay otro que es más famoso que es el Bookstrap a mí me gusta más Foundation pero Bookstrap sigue siendo muy bueno ahora está en la última versión en la 3 que tiene cosas bien bien interesantes y estos frameworks ya vienen optimizados Mobile First es decir muchas de las cosas que usted tiene que hacer ya están ahí hechas está el manejo de las grillas y usted le puede decir mire cuando esta pantalla sea más chiquita pues compórtese así y compórtese así entonces el trabajo de Responsive es relativamente sencillo los problemas generalmente de lo de las galerías y eso es el JavaScript y es porque precisamente el archivo la presentación se está manejando desde el archivo ¿alguna otra pregunta? A mí me gustaría saber cómo has hecho para que tus diseñadores tengan una visión un poquito más más cercana a lo que tienen que hacer los codificadores y al mismo tiempo que los codificadores también adquieran una visión y una sensibilidad más cercana al diseño porque obviamente la problemática quedó muy clara pero ellos si uno no logra traspasar un poquito la visión de uno hacia el otro y viceversa creo que igual la problemática sigue estando ahí No, la manera más sencilla realmente es regañándolos porque es que no hay otra manera de hacerlo Ahora, no es que yo tenga un ejército de diseñadores ni codificadores prácticamente yo soy más como un mercenario que hace todo no tengo gente bajo mío que yo le digo cómo controlar las cosas uno trabaja en emprendimiento obviamente los recursos son muy limitados pero si es algo que he tratado de hacer porque a veces yo no puedo ni codificar ni diseñar al tiempo toda esta metodología que yo he ido creando es para tratar de que la cosa funcione hay un problema básico es decir yo hablé de la visión del mundo y la interpretación y bien nice todo pero es decir a veces a la gente no se le da la gana hacer las cosas y eso es muy sencillo por eso mencionaba que a veces hay que motivar al codificador para que se le dé la gana hacer las cosas y motivar al codificador es hacerle la vida fácil eso y ahí se requiere la colaboración del diseñador porque es que el diseñador puede ser muy terco y muy mamón y como es el diseñador es la figura central a lo mismo los desarrolladores también son las figuras centrales y además este man está como el hermano del medio donde le toca siempre la ropa prestada entonces es bien complicado pero precisamente la metodología la he tratado de crear para eso a ver lo que yo hago es darle casi todo masticadito es eso lo segundo es que trato que haya una disciplina pixel perfect pero pixel perfect no como resultado porque el pixel perfect no se logra como resultado sobre todo en páginas de responsive pero la metodología pixel perfect me ayuda por ejemplo hacía ese ejercicio esta mañana en el taller hago el diseño trato que el diseño sea lo más cuadrado como se vería un html y eso requiere que yo como diseñador entienda que va a pasar con ese diseño se los pongo en un overlay es decir se los pongo detrás y el diseño lo empiezan a construir arriba de esa imagen es como poner hay un complemento de chrome que hace eso pero no es muy bueno uno puede hacer eso desde CSS o al final ya cuando han construido todo el html les paso el diseño como debería verse lo ponemos detrás es decir le ponen opacidad a uno de los elementos y empezamos a comparar ahí el trabajo es mucho más sencillo porque ya pueden perfeccionar todo el tamaño todo el problema de las márgenes de las fuentes y eso pero aún así no queda perfecto es decir el ojo del codificador todavía no distingue por ejemplo entre una fuente 700 y una 900 entre una bold y una bolder es decir hay cosas en donde se confunden pero ya es mucho más fácil para uno como diseñador entrar a corregir ¿sí? ¿queda bien la pregunta? ¿es mejor asumir el trabajo con amor que tratar de hacerlo? Buenas tardes ¿cómo estás? yo tengo una pregunta una pregunta un poco salida de la herramienta que estamos hablando hay una herramienta que se llama Flash Professional actualmente yo la he trabajado bastante y también he utilizado el plugin que se llama Swift no sé si lo has escuchado que se baja Google ofrece para pasar la animación SWF ah sí lo hizo pero no es muy preciso exacto allá voy un momento o sea una vez convertido ese SWF al HTML5 que nos ofrece ese plugin ¿hay algún problema al hacerle el respond design en un archivo aparte para que me dé la adaptación a este archivo convertido por el plugin? suponiendo que digamos nos da una buena traducción o una buena interpretación de un lado a otro de HTML5 no debería haber problema lo que pasa es que no sé cuál es el archivo que genera el Swift pero un HTML un punto HTML es una conversión del SWF a un HTML5 es decir baja la animación al código en teoría no debería haber problema porque el response se maneja desde la hoja de estilos exacto esa hoja de estilos se la acoplaría a ese punto HTML sin ningún problema si no no hay ningún lío es decir eso son no tiene ningún problema ¿por qué la pregunta? porque es que la forma del código la estructura del código es diferente en los dos archivos tanto del archivo original cuando uno lo hace a puro código digámoslo así es muy diferente a cuando uno lo baja de flash que es animación o sea el código no es el mismo así este convertido a HTML5 y a la vista sea lo mismo pues en las pruebas que yo he hecho los resultados que me han botado son muy malos de pronto es porque subió un flash muy complejo y hay cosas que no sé cómo las logra de hecho es una relación entre HTML genera también un JavaScript para las animaciones y genera un CSS pero supongamos que lo genera bastante bien y bastante limpio no debería haber problema porque el responsive como lo digo se maneja desde la hoja de estilos son independientes lo que tiene que empezar a crear son los media queries es decir las condiciones para que eso se dé pero eso es un trabajo de trabajo aparte eso ya es hacerlo desde cero prácticamente buenas noches tardes quería preguntar si de alguna manera de conectar digamos lo que trabaja el diseñador con el programador o sea a través de Creative Cloud lo que trabaja el diseñador con el desarrollador es decir estamos hablando de PHP lenguajes de servidor o digamos que tiene el Dreamweaver y está trabajando al tiempo y digamos usted a través de Creative Cloud pueda verlo alguna cosa para corregir yo no mencioné esto pero en Photoshop CSS la última versión de Creative Cloud el Illustrator tiene una función muy bacana yo la he visto por encima pero realmente no la he probado en un sitio web real es que me genera un output de CSS es decir yo hago los estilos ahí de manera muy juiciosa creo el estilo y todo y automáticamente el sistema me interpreta ese gráfico que hice y lo convierte en un en un en un código de CSS esa sería la única integración que haría igual se necesitaría el HTML para unir CSS con el HTML esa sería la mayor integración que habría como tal pero por eso les digo el problema no es tanto técnico el problema es más de ojo es más de interpretación pero no no habría realmente que yo conozca no a veces cuando eso sucede el código que se genera es muy sucio también entonces creo que a veces no sucede por eso buenas tardes en una empresa que tanto se espera que el diseñador haga algo más que entregar una imagen que sea el diseño es decir que se meta con el código y alcance a hacer un modelado al menos básico del diseño pues yo no sé eso pues si le respondo desde el lado de la empresa no sabría porque eso depende de la empresa yo no hablé de esto pero yo tengo una metodología de trabajo para digamos diseñar un producto y es no pensar la cosa tanto como una especie de carrera de relevos que así funcionan a las empresas si sale primero el diseñador le entrega el bastón al codificador y es yo no sé usted verá ese es el entregable ese es el problema de los entregables yo ya entregué y usted verá es que es el brief y usted decía eso yo ya no sé eso es extra ese es un gran problema porque estamos también en una mentalidad en un modelo económico donde yo entrego es casi como es decir el diseñador trabaja más como una especie de sicario es como yo le mato a la ficha pero no le soluciono el problema y a veces en un proyecto lo que se necesita es solucionar el problema cuando yo digo esto lo importante es que el diseñador ayude a solucionar problemas no solamente y no que me dé un entregable es decir el entregable no me importa la metodología que yo utilizo en los proyectos es dividir el proyecto en tres fases la primera fase es una fase de comprensión yo asumo ahí que todavía no estoy entendiendo bien pero igual le doy cosas y entrego eso se codifica se hacen las cosas se hacen pruebas de usabilidad y luego hay una segunda etapa en la que yo entro y empiezo a corregir en lo que yo estaba equivocado porque es que uno tiene que asumir que uno se equivoca es decir uno por más que se sienta haga scroma haga metodología ágil diez minutos eso seguramente usted no va a entender nada y menos en un emprendimiento donde el emprendedor lleva un año pensando en el proyecto uno no crea que es que en dos horas va a entenderlo todo y hay una tercera etapa donde vuelvo a corregir ya todos es como una meta etapa donde le doy una visión más global a todos pero nunca hay un entregable como tal el entregable cuál es cuando se acaba el producto entonces por eso volviendo a esto no es como una carrera de relevos es más como un partido de básquetbol es decir como que el partido se acaba hasta que se acaba y el partido se acaba cuando yo entrego un producto bien hecho y yo puedo salir en algunos momentos ahí se necesita es que el diseñador asuma ciertos roles de codificador pero no que empiece a hacer maquetación a mí no me interesa eso lo que yo necesito del diseñador es que entienda cómo se codifica no que me codifique eso lo puede hacerme el codificador pero si el diseñador entiende eso el trabajo va a ser mucho más fácil ahora no se piensa en las empresas porque es que el diseñador es estrella es así de sencillo o menos con los que yo trabajo son estrellas son intocables y pedirles más de eso no les importa porque quieren entregar rápido el proyecto e irse a cobrar el otro pero si sería muy deseable eso además ellos son los más interesados es decir yo creo que a muchos diseñadores les pasa que que no pueden poner muchos de sus productos en su portafolio es porque quedaron mal implementados es decir uno muestra el diseño y mire quedó una nota el diseño pero venga muéstremela la implementación muéstreme el sitio no es que todavía no lo han publicado eso está todavía en producción no sé qué y es simplemente porque quedó mal hecho entonces el diseñador es el que más le conviene que eso quede bien hecho ¿listo? ¿otra más o...? no, ahí está bien bueno un aplauso para Hugo por favor gracias bueno como les contaba a los que no estaban acá ya con esto terminamos la agenda académica de hoy lo único que queda pendiente es entregar las cuatro Creative Clouds que ya hay ganador los dos libros que también ya hay ganador y los dos Z10 que todavía no hay ganador y las preguntas las vamos a hacer en el cierre en 10 minutos aquí en este salón vamos a esperar a que termine la charla del otro lado a que nos unamos entonces pues los que quieran escuchar la noticia de cierre cuáles son los eventos que siguen los que no pudieron estar al comienzo vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a entregar los dos Z10 de BlackBerry en 10 minutos acá ok los que se quieran ir pues les agradecemos mucho haber venido los que se quieran quedar acá nos vemos en 10 minutos muchísimas gracias 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 ¡Gracias!